No conocemos la historia de tu matrimonio hasta este punto. Sí. Pero lo que sabemos es que puedes tener un final diferente. Queremos que tengas una visión de qué se necesita para cumplirse, cómo se tiene que ver. ¿Qué quiere Dios del matrimonio? Dice, hijos de Dios. Vaya. Eso quiere. Guarden el espíritu del matrimonio en ustedes. No engañen a su cónyuge. Continúa diciendo, odio el divorcio. Dice el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos. Y luego parafrasea lo que dijo. Necesito que entiendan que tengo artillería muy pesada de respaldo. Sí. Odio la desunión violenta. Un momento. Lo sé. Desunión violenta. De una carne en el matrimonio. Así que cuídense. Cuídense. Cuídate. Tú imagina la estatua de David de Miguel Ángel, ¿cierto? Sí. Desunión violenta. ¿Puedes imaginar que alguien llegara y violentamente la despedazara? Pero eso no es nada comparado con que nosotros separemos violentamente el arte de Dios. Cierto. Sí. Y él dice, cuídense. No dice, cuiden a su pareja. Él dice, cuídense ustedes. Eso es poderoso. Él dice, no bajen la guardia. No engañen. Y saben, de hecho, no engañen. Todos dicen, oh cielos, es adulterio. Pero no, creo que hacemos trampa en el proceso muchas veces. Porque soportamos cosas en lugar de dejar que nos transformen. Dios dice, sin trampas. Hagan lo difícil. Que la obra suceda. Así que Dios no busca solo más bebés que llenen la tierra. O dice, necesito más personas que canten canciones sobre mí. Él no quiere eso. Él quiere hijos suyos. No solo busca eso. Sí, claro, él ama cuando nos reproducimos y tenemos hijos. Pero aún más, Dios bendecirá matrimonios que nunca tuvieron hijos. Ya que a través del matrimonio te conviertes en un hijo de Dios. En el matrimonio tomas más de la naturaleza de Dios. La imagen de Jesucristo. Por supuesto. Sí, así es. Entonces, esa es la meta para el matrimonio. Hijos de Dios. Y saben, seré honesto, no lo entendí hasta que comencé a estudiar las Escrituras. Y es que el matrimonio es una representación de la relación de Jesús con la iglesia. Y él es el esposo y nosotros la esposa. ¿Sí? Entonces, es un misterio. Pablo enseñó que junto con ese misterio, también está el misterio de volverse una carne como esposo y esposa. El vivieron felices para siempre de Jesús es esto. Su vivieron felices para siempre es esto, Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. La palabra gloriosa habla de grandeza, hermosura, magnificencia. Una magnífica iglesia, sin mancha, arruga ni nada, sino que ella es santa y sin mancha. Es la meta para su matrimonio con nosotros, su esposa, ¿sí? Ahora, ¿cómo cumple él su misión? Responde eso en los versículos anteriores. Él dijo, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla y limpiarla con el agua pura de la palabra. Sí. Entonces, ¿cómo nos hace gloriosos al hablar de la palabra sobre nosotros? Al ser la palabra en nosotros. Ahora, esto es un espejo para nosotros. Como esposos y esposas, porque Pablo dijo en Efesios 4, 15, hablando la verdad en amor. Crezcan en todas las cosas en él, que es la cabeza en Cristo. Pablo dice que cuando hablamos la verdad en amor, el uno al otro, crecemos. Para ser hijos de Dios. Entonces, noten que no dice hablando la verdad. Él dijo, hablando la verdad en amor. No solo dijo amor porque esto es lo que sucede. Hay dos extremos del matrimonio. Hay personas que usan la palabra para vengarse de su pareja. Y hay personas que se la pasan suprimiendo la decepción, suprimiendo la ofensa que tienen con su pareja, y solo intentan tener un amor superficial. Ambos están mal. Si seremos como Jesús, vamos a hablar la verdad en amor. Lo que significa es que si Lisa me decepciona en verdad, está mal que yo me lo calle. Lo que necesito hacer primero es perdonar. Porque Jesús primero nos perdonó en la cruz. Los cristianos dicen esto siempre. Los perdonaré cuando pidan disculpas. Si esperamos, si Jesús hubiera esperado a que nos disculpáramos, nunca habríamos sido salvados. Hebreos 12, versículos 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús. No, mantén los ojos en tu pareja. Pon tus ojos en Jesús. Es una buena lección. Ni siquiera en ti. Puestos los ojos en Jesús, quien comenzó y terminó su carrera con gozo. Estudien como Él lo hizo. Espera, espera. Dijiste comenzó y terminó. ¿Sí? Sí. No solo comenzó. No solo comenzó. Muy bien. Porque muchas personas comienzan bien. Tiene que haber un final. Hablamos de comenzar con el final en mente. Vamos a la meta. Sí, exacto. Sí, continúa. Fue muy bueno. Estudien como Él lo hizo porque nunca dejó de ver hacia dónde se dirigía. Google Maps. Ese es el poder de la visión. Tienes que entender hacia dónde te diriges. La meta es estimulante en y con Dios. Él pudo soportar lo que fuera en el camino. La cruz, vergüenza, lo que fuera. Y ahora está ahí, en el lugar de honor, al lado de Dios, cuando te encuentras flaqueando en tu fe, revisa la historia de nuevo, cosa por cosa, la larga letanía de hostilidad que Él soportó. Eso llenará de adrenalina sus almas. Y lo que necesitamos entender es que si vamos a actuar como hijos de Dios, necesitamos actuar como Jesús y actuar como nuestro Padre. Y esto es lo que dijo en Isaías 46. Me encanta eso. Yo soy Dios y no hay otro como yo, que declaro el fin desde el principio. Así que eso es lo que hacemos. Declaramos el final desde el principio. Cierto. Y muchas personas dicen, ¡ay, eso es tan lindo! ¿Saben? Y luego se desengañan cuando no se ve cómo comenzó. Pero es porque no se estaban moviendo hacia el final. Entonces, aprendo... Dios, básicamente, planifica misiones. Una misión, bueno, es motivado a la misión. Sí. Y planifica. Por supuesto. Tiene una misión. Él planea cómo llegar a esa misión, ¿cierto? Sí. Entonces, la parte más significativa de nuestra historia de amor debe ser como termina. Claro. No como comienza. Puedes tener un buen matrimonio, aunque no sea perfecto. Puedes tener un buen matrimonio. No, Jesús nos dijo eso. No, no dijo perfectamente hecho. Dijo bien hecho. Bien hecho significa que lo hiciste saludable. Lo hiciste bien. Sí. Y al final, otras personas podrán refrescarse con tu vida.